Quiero invitarte a que probemos algo juntos, un pequeño ejercicio. Donde sea que estés, tómate un momento. Si puedes, cierra los ojos. Escribe una frase bonita, como si le estuvieras hablando a esa persona que tanto quieres. Y si te animas, déjala aquí, en los comentarios. Me encantará leerlas todas. ¿Alguna vez te has sorprendido hablándote de una forma en la que jamás, pero jamás, le hablarías a alguien a quien quieres? Esas pequeñas frases, casi susurros, que te lanzas cuando algo sale mal. Ese qué tonto soy, siempre me pasa lo mismo, no sirvo para esto. Lo curioso es que este diálogo interno aparece justo en los momentos en que más necesitaríamos una palabra de apoyo, una mano en el hombro. Imagina por un momento que tu cerebro es un jardín. Cada pensamiento que tienes, cada palabra que te dices, es una semilla. Algunas de esas semillas germinan y se convierten en flores de calma y confianza. Otras, en cambio, se convierten en maleza de miedo y ansiedad. Y esa voz con la que te hablas, esa voz interna, es el agua que riega ese jardín. Porque las palabras que usas contigo mismo no son solo sonidos o pensamientos abstractos, modifican la química de tu cerebro. Y esa química cambia cómo te sientes, cómo piensas y, en consecuencia, cómo te tratas a ti mismo. Tu cerebro, esa increíble máquina de supervivencia, no distingue si una amenaza viene de un jabalí en la montaña o de tu voz interna diciéndote que no eres suficiente. La reacción es la misma. La amígdala, una pequeña estructura con forma de almendra, que es como el sistema de alarma del cerebro, se activa. Peligro. Inmediatamente libera cortisol, la famosa hormona del estrés. Tu corazón empieza a latir un poco más rápido. Tu respiración se vuelve más superficial. Y todo tu cuerpo se tensa, preparándose para la lucha o la huida. Visto desde fuera, aparentemente no está sucediendo nada. Estás en tu habitación, en silencio. Puede que trabajando con tu ordenador, pero por dentro tu cuerpo cree que está en una situación de peligro real. Trabajos de investigación, como los de la doctora Naomi Eisenberg, de la Universidad de California, han demostrado algo increíble. El rechazo social activa las mismas regiones cerebrales que el dolor físico. Y cuando ese rechazo no viene de los demás, sino de ti mismo, el efecto es el mismo. Tus propias palabras negativas pueden encender esas redes neuronales de amenaza. Es como sentir un pequeño pinchazo de dolor, una y otra vez. Lo peor es que si esto se repite, el cerebro se acostumbra a vivir en este modo de defensa constante. Los neurocientíficos llaman a este estado modo de amenaza. Y cuando estás en este modo, la corteza prefrontal, que es la parte racional de tu cerebro, la que toma decisiones con calma y perspectiva, en parte se apaga. Pierde protagonismo. Por eso, a veces sientes que no puedes pensar con claridad o que te bloqueas. No es porque seas débil o menos inteligente, es porque tu cerebro está demasiado ocupado protegiéndote de ti mismo. Así que, la próxima vez que sientas que no tienes motivación para nada, pregúntate. ¿No será que mi cuerpo está sencillamente agotado de defenderse de mis propias palabras? Y aquí viene la parte esperanzadora, porque por suerte también ocurre lo contrario. Cuando te hablas con amabilidad, con compasión, activas circuitos cerebrales completamente diferentes. La neurociencia lo llama el sistema de calma y conexión. Este sistema está impulsado por neurotransmisores que nos hacen sentir bien, como la oxitocina, la hormona del vínculo y la confianza, y la dopamina, la molécula de la motivación y el placer. Un estudio liderado por Paul Gilbert y James Kirby en la Universidad de Derby, demostró que realizar ejercicios de autocompasión aumenta la actividad del sistema nervioso parasimpático. Este es el sistema que nos ayuda a relajarnos y a descansar. Reduce la frecuencia cardíaca y los niveles de cortisol, es decir, la amabilidad, incluso cuando es contigo mismo, calma tu cuerpo a un nivel fisiológico. Los pensamientos positivos y las emociones amables aumentan los niveles de dopamina. Esto no es solo un pensamiento bonito, es un proceso bioquímico real. Hablarte con cariño no te hace débil, es más bien un acto de neuroprotección. Cuando te equivocas y en lugar de castigarte te dices tranquilo, estoy haciendo todo lo mejor que puedo. Estás literalmente enseñando a tu cerebro a liberar dopamina en lugar de cortisol. Estás ayudando a que tu sistema de recompensa interno se mantenga activo y saludable. Piensa en cómo tratas a un niño que está aprendiendo a andar. Si se cae no le gritas, ¡qué torpe eres! Le dices, ¡venga, arriba, campeón, casi lo tienes! Y el niño se levanta y lo intenta de nuevo. Cuando te tratas bien a ti mismo, tu cerebro también aprende de esa manera. Esto es posible gracias a la neuroplasticidad, la increíble capacidad del cerebro para cambiar y reorganizarse en función de nuestras experiencias. Y es bidireccional. El lenguaje que empleamos es en esencia una forma de programación neurológica. Cada palabra activa una red distinta de conexiones en nuestro cerebro. El investigador Andrew Newberg, de la Universidad Thomas Jefferson, ha demostrado que las palabras con una carga emocional positiva, como gracias, calma, paz o amor, aumentan la actividad del lóbulo frontal. Esta es la región asociada con la toma de decisiones, la planificación y la empatía. Por otra parte, las palabras negativas y agresivas refuerzan la actividad de la amígdala y las regiones del miedo. Por eso, cambiar tu diálogo interno no es solo una cuestión de tener más autoestima. Es un entrenamiento neuronal. Cada vez que eliges hablarte con respeto, estás fortaleciendo el circuito de la calma y la resiliencia. Y cada vez que te insultas o te menosprecias, estás reforzando el circuito del miedo y la ansiedad. El psiquiatra Daniel Siegel lo resume de una manera muy clara. Las experiencias que repetimos modelan las conexiones de nuestro cerebro. Hablarte con cariño es una experiencia que cambia tu estructura neuronal. Y esto tiene consecuencias profundas que van más allá de cómo te sientes. Tu manera de hablarte puede afectar tu sistema inmunitario, tu capacidad de concentración e incluso la forma en que percibes el dolor físico. Tratarte con ternura no es un lujo emocional. Es una práctica fisiológica tan importante como dormir bien o comer sano. Quiero invitarte a que probemos algo juntos. Un pequeño ejercicio. Donde sea que estés, tómate un momento. Si puedes, cierra los ojos. Respira hondo. Ahora quiero que imagines a una persona a la que quieres muchísimo. Un amigo. Tu pareja. Un familiar. Imagina que esa persona está pasando por un día realmente malo. Está cansada, frustrada. Siente que no llega a todo. Que ha cometido un error. Y tú estás ahí, a su lado. Lo miras con cariño y desde el corazón le dices algo para reconfortarlo. ¿Ya tienes la frase? Bien. Ahora quiero que la escribas. Ponla en un papel. En las notas de tu móvil. Donde sea. Pero al escribirla vas a hacer un pequeño cambio. Vas a poner tu propio nombre. Sé que puede sonar raro al principio. Puede que incluso una parte de ti se resista o que no se lo crea del todo. No importa. Tu cerebro lo está escuchando igual. Está recibiendo esa nueva información y empezando a reorganizar sutilmente sus circuitos alrededor de ella. Así que repite tu frase. Puedes hacerlo en voz baja. Solo para ti. Y simplemente nota que cambia en tu cuerpo. Quizás sea solo un pequeño alivio en el pecho. Una respiración que de repente es un poco más profunda. Una ligera relajación en los hombros. Eso. Ese pequeño cambio. Ya es tu cerebro adaptándose. Eso es la neuroplasticidad en acción. A veces creemos que para cambiar nuestra vida necesitamos hacer grandes cosas. Empezar nuevos hábitos. Fijarnos metas ambiciosas. Transformar nuestras rutinas. Pero casi siempre el cambio más profundo, el más duradero, comienza desde dentro. En el silencio. En la forma en que te hablas cuando nadie más te oye. Porque cuando cambias esa voz interior, cambias tu química cerebral. Cambia tu energía. Y como resultado, cambia tu manera de estar en el mundo. Hablarte con cariño no significa que ignores tus errores. O que te vuelvas autocomplaciente. Significa que eliges conscientemente no hacerte más daño. Mientras aprendes y creces. Tu cerebro no necesita que seas perfecto. Necesita sentirse seguro para poder funcionar de la mejor manera. Y esa seguridad se construye con gestos pequeños y repetidos. Una palabra amable después de un error. Una pausa para respirar cuando te sientes agobiado. Un hoy voy a descansar cuando estás agotado. Así que te dejo con una invitación final. Escribe una frase bonita. Esa misma que has pensado antes. O una nueva. Como si le estuvieras hablando a esa persona que tanto quieres. Y si te animas, déjala aquí, en los comentarios. Me encantará leerlas todas. Y la próxima semana compartiré algunas de las que más me gusten. Porque leer palabras amables, incluso dirigidas a otras personas, también activa esa misma red de empatía en nuestro cerebro. Es como si las estuviéramos recibiendo directamente. Al final, no se trata de forzarte a pensar en positivo. Se trata de tratarte bien. Con la misma ternura con la que cuidarías a alguien a quien amas profundamente. Porque cuando lo haces, tu cerebro florece. Y tú, inevitablemente, floreces con él. Veamos ahora el comentario más votado en el vídeo en el que os hablaba sobre 7 señales de alerta de que tienes diabetes. Que si no lo has visto todavía, no sé a qué esperas. Haz clic aquí con el botón derecho del ratón y ábrelo en una pestaña nueva. Para verlo después. El comentario más votado fue el de Javier. Que le gusta que el vídeo haya sido preciso y detallado, sin ser demasiado extenso. Gracias Javier por tu comentario tan alentador. Un fuerte abrazo. Si el vídeo te ha parecido útil, por favor, dame al me gusta. Compártelo con alguien a quien creas que le pueda servir. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte nuestros próximos contenidos. Por supuesto, recuerda que siempre debes consultar con tu médico o profesional de la salud antes de iniciar cualquier tratamiento o suplemento, ya que cada persona es diferente. Este vídeo solo tiene fines informativos y educativos. Así que, centra tus comentarios en cómo mantener una buena salud. Y aquí puedes suscribirte al canal. Y aquí, ver un vídeo sobre 7 señales de alerta temprana de diabetes. Ha habido jaleo hoy aquí para grabar. Madre mía, qué complicado.